Me acompaña con la manita, con un ratito de boquitos que empieza a salir, ¿me acompaña? Conmigo, con la palabra bebeño, me siento dueño de los caminos Pucha, qué lindo destino, cantarle un paisaje Porque traigo en esta cueca, de catamarca, todo el paisaje De los cerros y las que ganarás, como maravilla y ganar un frío Traigo en la ruta de los ríos, del miedo de siempre y llanos También traigo en esta cueca, la vida de mis paisanos Suena un río, cantarle un paisaje Conmigo, con la palabra bebeño, 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 cantarle un paisaje Que you see, me siento dueño, cantarle un paisaje Conmigo, con la palabra bebeño, cantarle un paisaje Conmigo, cantarle un paisaje Bueno, como les dije, recién venimos de Catamarca también les quiero contar y compartir